... Pues esta noche tenemos en el programa nuestra sección de musicoterapia. Y tenemos invitado con nosotros a David Gamella, CEO de la Fundación Musicoterapia y Salud. Vamos a ver por dónde te tengo, querido David. A ver, amigo. Hola, buenas noches. A ver, yo creo que es aquí. A ver, háblame. Vale, perfecto. Te voy a equalizar sobre la marcha porque lo hemos hecho todo sobre la marcha. El pobre ha venido ya con... ¿Cómo estás, compañero? Con la guitarra en la mano. Con la música cuesta siempre, ¿eh? Bienvenido a la que es tu casa. Bien hallado, bien hallado. Y hacía tiempo que esta sección la teníamos un poco... No abandonada, que nunca está abandonada, pero... Pero entre unas cosas y otras, las navidades y tal, la teníamos un poquito... Pero aquí estamos, hemos vuelto a la cara. Se nos han acumulado los contenidos, así que aquí volvemos con mucha plancha que tenemos. Sí, sí, sí. Vamos a ello. Bueno, lo primero es darte la bienvenida y, bueno, cuéntanos un poco la Fundación Musicoterapia. Empezó, nació en Bilbao. Vamos a hacer un poquito de histórico rápido, aunque ya nuestros oyentes se lo conocen de muchas veces que ha estado. Pero para los que sea la primera vez, vamos a... Vamos un pequeño repaso. Vamos a ir dando un pequeño repaso. Muy bien. La Fundación Musicoterapia y Salud se funda en... Nace en Bilbao. Madrid-Bilbao. Madrid-Bilbao. Madrid-Bilbao, entre... A caballo entre Madrid-Bilbao un poco. Sí, 50-50 ahí. Y últimamente se ha expandido a Zaragoza también. Sí, los últimos proyectos están creciendo por Zaragoza y entonces, pues, esto después ya de... Arrancamos en el año 2011, entonces ya casi casi que somos una... Ya no somos tan jovencitos. Vamos adquiriendo edad y experiencia y la verdad es que se nota cada vez. Los voluntarios trabajan con más fuerza, podemos expandirnos a más unidades, a más lugares, podemos abrir más proyectos y qué duda cabe que esto al final contribuye en que a más gente le llegan los beneficios de la música, que es de lo que se trata. Vamos a ir desgranando poquito a poco todo el tema. En 2018 hubo un tiempo que tuviste ahí un pequeño bypass en la Fundación, que estuviste un poco también con otros temas y temas laborales y un poco tal, pero en 2018 te incorporas de nuevo y te incorporas como CEO y con esta nueva etapa Horizonte que tiene proyectos prácticamente hasta 2020. Cuéntanos. Sí, hemos hecho como una revisión, después de estos primeros años de trabajo, primeros años de proyecto, pues hemos hecho un estudio de hasta dónde habíamos llegado, hasta dónde habíamos conseguido expandirnos y cómo había sido nuestra manera de trabajar. Y hemos analizado pros, contras, analizado objetivos y hemos tratado de dar una visión un poco más actualizada, más acorde a los tiempos y a las necesidades de las personas fundamentalmente. Y bueno, estamos ahora trabajando desde marzo del 2018, como bien decías, en esta nueva etapa diseñando una manera más global o más holística en los proyectos y tratando de que nuestra acción sea mucho más transversal en las instituciones en las que estamos, haciendo un plan de difusión más eficaz, porque parece que nuestra labor tiene que estar solamente ahí a pie de cama, a pie de proyecto, pero es muy importante también divulgar, como en este caso estamos haciendo, contar las bondades de la musicoterapia a la gente. Nuevos equipos, nuevos proyectos, difusión, bueno, la fundación no para expandirse, ¿verdad? No, esto es un trabajo de todos los días. Muchas veces, cuando hablamos con los equipos, parece que el trabajo se remite a estar con el instrumento y atendiendo a las personas, pero es que para que eso sea posible, por detrás hay un trabajo de un equipazo inmenso que está constantemente, todos los días, dedicándose a afinar las situaciones, hacer que cuando los voluntarios van a un hospital, por ejemplo, pues que todo esté ok, que los permisos estén chequeados, es decir, hay que hacer mucho... Hay mucha labor burocrática detrás. Mucha cocina, mucho tener reuniones, mucho pensar antes de actuar y, claro, eso son horas de trabajo. Y, por supuesto, el camino recorrido, que ya también es una garantía para hospitales como La Paz y todo esto es una garantía ya tenerlos ahí. Ahora llegaremos también, porque hay novedades ahí sobre La Paz, pero cuéntanos un poco ahí. Sí. ¿Cómo se prepara un poco el proyecto? Quiero decir, antes de ese previo de estar el músico a pie de cama, ¿cómo se elabora todo ese proyecto? Permisos y tal. Cuéntanos un poco, sin redundar en la burocracia, sino lo que es un poco el proceso. Lo que es nuestra parte terapéutica. Uno de nuestros trabajos fundamentales como fundación es fomentar la formación en musicoterapia. Es un trabajo, es una labor en la que se dan muchos intrusismos y mucha gente que por el mero hecho de saber tocar un instrumento se ve capacitado para hacer lo que se dice musicoterapia. Pero esto es algo bastante más serio y que implica una serie de conocimientos y una serie de prácticas clínicas que uno se tiene que preparar y tiene que estar formado a nivel psicológico, a nivel musical y a nivel terapéutico. Entonces, en estas labores con las que se centra la fundación, una de ellas es, como decía, el tema de la formación. Estamos muy vinculados al máster de la Universidad Autónoma de Madrid en la Facultad de Medicina y prácticamente es como nuestra cantera más fundamental. Ahí cada equis tiempo, cada equis meses, además hacéis unos cursillos y tal especiales. Sí, además cursos como de reciclaje para personas que ya son terapeutas y que necesitan supervisión de los trabajos que están haciendo y reciclar algunas técnicas, etcétera. Entonces, como bien decías, antes de llegar a, por ejemplo, en un hospital a estar tocando delante de un paciente, pues hay que haber aprobado permisos, hay que hacer muchos trámites y después hay que diseñar específicamente lo que se va a hacer en esa unidad. Difiere mucho lo que se hace, por ejemplo, en una UCI pediátrica de una UCI de personas adultas. Entonces, el abordaje es distinto, los objetivos terapéuticos son distintos, la música que se usa es diferente y esto implica un diseño y además el trabajo previo con el equipo médico. Ellos son los que nos dan la pauta de cómo debemos intervenir, qué personas son las más adecuadas el día en el que estamos y, claro, implica tomar conciencia de que la musicoterapia es algo muy global y muy transdisciplinar. Hay que estar trabajando cogido de la mano de otros profesionales. Además, es fundamental que los médicos apoyen y respalden y estén ahí un poco involucrados en esta iniciativa, claro. Si no te respaldan y no te apoyan y no creen en esto, es muy difícil entrar en un hospital. En un hospital, porque para cualquier cosa los trámites y todo eso siempre. Nosotros, pues fíjate, en el Hospital de la Paz llevamos funcionando desde el año 2002 y al final, o sea, esto arrancó muy lentamente en una unidad solo, ahora estamos en 11 unidades médicas del hospital de la Paz. Y vamos a lanzar también la exclusiva y con una sala ya propia. Ah, bueno, sí, este año ha sido maravilloso. Bueno, el año pasado, finales del año pasado. La Fundación Hard Rock Hills, su sede en Londres, se encargó de dotarnos de una magnífica sala de musicoterapia en el Hospital de la Paz, insonorizada, con unos baffles maravillosos, con instrumentos, bueno, es un lujazo. Y ahora estamos diseñando ya el plan de acción para poder usarla con, sobre todo como está en el área del materno infantil, pues para trabajar con los niños que están hospitalizados, con sus familias, con los padres y hacer un proyecto dentro del hospital pero saliendo de ese contexto tan frío y tan duro que es las plantas hospitalarias. Las plantas hospitalarias. Oye, estos proyectos además también todos acompañados, el proceso luego de a los músicos involucrar, ¿cómo surge también el proyecto y cómo se va involucrando la gente? O la gente también, los músicos incluso llegan y te aportan y dicen, oye, mira David, podríamos hacer un poco, ¿cómo se cuaja la cocina? Nosotros estamos abiertos siempre a la colaboración del mundo de la música, de los profesionales de la música. Compartimos el mismo caldo, trabajamos con la misma esencia, nosotros adaptada más a unas necesidades terapéuticas, pero el elemento de trabajo es el mismo. Entonces, en esta sala Hard Rock trabajaremos con músicos profesionales, de hecho, fueron los secretos los que la inauguraron. El día de la puesta de largo, pues estuvieron allí tocando para los niños. Estuvieron tocando en una especie de escenario, ¿no? Sí, es una pequeña sala, ¿cómo está? En la que estamos aquí. Y tiene un pequeño escenario donde está la batería y ahí estuvieron haciéndose dos o tres temas en acústico y para los niños fue fascinante, aunque casi casi más para todos los adultos que había allí, toda la prensa, todos los técnicos que estábamos, los musicoterapeutas, fue increíble. Ahora llegaremos también a todos esos procesos con niños y sobre todo en el tema de autismo, ¿no? Cuéntanos un poco cómo está un poco todo ese, cómo va el avance en ese tema. Pues la Fundación hace proyectos de musicoterapia en distintos ámbitos, no solamente en el ámbito hospitalario, que es así, además es el que más difusión alcanza, ¿no? Ahora, esta semana, hemos podido contar con la colaboración de La Sexta Noticias, que nos ha hecho un pequeño reportaje. ¿Una piecita? Sí, ahí en la UCI de adultos, en el proyecto Tech Music. Y como digo, no solamente estamos trabajando en el ámbito hospitalario, el ámbito social es un ámbito en el que hay una cantidad de trabajo enorme, una cantidad de posibilidades de poder ayudar a la gente maravillosa. Y dentro de ese ámbito, pues están las aulas TEA y todos los colegios de educación especial en los que podemos estar haciendo proyectos, ¿no? Ahora que estamos al final de una de las promociones del máster de musicoterapia, hay varios alumnos que están haciendo su trabajo final de máster de la relación entre la música y los niños con TEA, ¿no? Con autismo. Vamos a escuchar un poquito de música y seguimos charlando, ¿te parece? Vamos allá. ¡Gracias!